Bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Ípica TV, hoy día de gala tenemos resúmenes en Goldstream Park, Pimlico, Golden Gate Fields y Santa Anita, disfrútenlos. ¡Ay! Segundo, una mensaje, el tercero para todos, cuarto para Hollywood Overdogs. ...por fuera Paira Stranger desde el fondo de Bull, mejora bastante por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park. Está crecido el ejemplar Dance Around, insiste para el segundo Paira Stranger, en el tercero mejora de Bull, en el cuarto Cool Mover, está adelante Dance Around con Reagan Paz, insiste para el segundo de Bull, pero qué va. Se creció el número 6 a Dance Around y va a sorprender, 35 a 1 en la pizarra, que no Dance Around, segundo de Bull, tercero Paira Stranger, cuarto Cool Mover, quinto Yokei, sexto para American River, último para el favorito Mystery Wigness. Integral le sigue acosando por la parte externa, Run Devil, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldstream Park. Integral está adelante, saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo aparece Run Devil, en el tercero intenta mejorar por la parte central de la cancha, Shoes To Be Happy, pero qué va, se les viene de punta a punta. La pupila de Top Fletcher con el líder de la estadística, el Garzaya, muy fácil, ganó integral número 2, segundo para Run Devil, tercero el 5, Shoes To Be Happy, cuarto para Augur, apareado allí con Lovely Lady Lexi. Recta final de Goldstream Park, Hackleton está en punta, French Asen viene duro por la parte central de la cancha y viene a comprometerlo, French Asen por la parte central de la cancha, está desplazando, se defiende Hackleton por la parte interna, French Asen por fuera, Hackleton por la parte interna reacciona y viene a buscarlo nuevamente, Hackleton por dentro, French Asen por fuera, cabeza a cabeza, Hackleton por la parte interna, French Asen por fuera, aquí está la raya, por fuera, lo liquidó French Asen, segundo Hackleton, tercero para Spray llega apareado con Biaux Hero y fotografía crema. Chicle se parla, además viene muy lejos cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, el 1, Miss Maisel en punta, ataca por la parte central de la cancha, Champagne Humor junto al número 5, Liz Bione y también Sonse Promete trata de meterse en la pelea por el centro, entre 2, el 2, Champagne Humor pasa a dominar la competencia, huela Sonse Promete por la parte externa, Sonse Promete contra el 2, Champagne Humor, aquí está la raya, ganó Champagne Humor número 2, segundo Sonse Promete, tercero Liz Bione, cuarto, Classic Gar, quinto para Miss Maisel. Backstudent está en punta, Rockio sigue buscándolo y Charly de Gris se sigue acercando desde el cuarto lugar cuando ingresan ya a la recta, dominando Rockio en la competencia, ahora insiste Backstudent por dentro y Charly de Gris se lanza en firme por la parte central de la cancha, Rockio se defiende con Jesús Ríos, insiste Charly de Gris por la parte externa, se defiende Rockio en la punta, Backstudent por dentro, Trata de regresar a Backstudent contra Rockio, se defiende Rockio, aquí está la raya, ganó Rockio por fuera. Segundo Backstudent, tercero Backstudent, el ejemplar Charly de Gris, cuarto, los triquitos, Mr. Chaplin, último para Tell Me Story. ¡Gracias! Cristian Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, CristianLee.com Gracias por ver el video. ...de la cuarta colocación cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park. Gran Nenuco trata de desplazar. ...Pirrey que se defiende y Whisky 7 intenta meterse en la pelea y viene volando Colby por la parte central de la cancha. Gran Nenuco está desplazando y se viene al primer puesto, en el segundo aparece Rumpy Ray, en el tercero Colby, pero que va, les gana Gran Nenuco con Jesús Río, ganó Gran Nenuco. Segundo Rumpy Ray, tercero Colby, cuarto para Whisky 7. ...milla cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef Park. Es la Ana TV de Handicap 2019 por fuera. Trentoschka desplaza y se viene a la punta. Razover Lady trata de regresar a la pelea, dominando a Trentoschka con Miguel Vázquez. En el segundo se queda a Razover Lady, pero que va, les gana la número 4, la pupila de Rohan Christian con el panameño Miguel Ángel Vázquez. Y no puede perder, ganó Trentoschka, segundo a Razover Lady. Tercero War Avenue, cuarto para el 7, Michelle Mack, quinto John Idea, después de imposibilidad, última para Faye, Ángel Micaela. En el segundo aparece Super Jaguar, Argyz Vázquez viene tercero, pero viene un poco lejos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park. Maipón Exacti está escapado en punta, intenta sorprender de punta a punta. Ventaja de 5, de 6 cuerpos para el segundo intento, meterse a Argyz Vázquez, pero muy tarde se les viene el pupilo de Ángel Quiroz. Muy fácil, 7, 8 cuerpos, sorprendiendo con José Batista, ganó Maypón Exacti. Segundo el ejemplar Super Jaguar, tercero Argyz Vázquez, cuarto para el ejemplar del League Commissioner. A la recta final de Ghost Reef Park, 1 a 11 exacto, el parcial para los 6 furlones, Issa Nujir está delante, ataca Nati Howe por la parte central de la cancha. Desde el tercerero mejora Kid Macul por el centro, domina Issa Nujir con Edgar Zayas, insiste por fuera Nati Howe por la parte central de la cancha. Nati Howe intenta sorprender a Issa Nujir que se defiende y se le viene hasta la raya, el pupilo de Ángel Marat con Edgar Zayas, ganó Issa Nujir. Segundo Nati Howe, tercero para Prinsito, cuarto Kid Macul. El final de Ghost Reef Park, Taranto está en punta, ya viene Erie de Salzman a buscarlo por la parte central de la cancha, dominándoles en parte, Taranto con Panicci, Erie de Salzman corre mucho por la parte central de la cancha, lo está alcanzando. Erie de Salzman, inmenso por la parte central, está desplazando y se viene a liquidar la última competencia. Ganó Erie de Salzman, segundo Taranto, tercero para Fortinic, el cuarto para el ejemplar Maturín. Y recuerden que regresamos mañana domingo con cuatro hipólogos nuevamente. Ghost Reef Park, Pinlico, Golden Gate Philly y Santa Anita Park. Con todo el equipo, Alfredo Alfonso Caribe, Palma, Claudio Espado y este servidor a través de Ipica TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!